El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna De pronto un ladrón salpicado en neón, salió como un tigre desde el callejón Y le puso al borracho un magnum frente a la cara Y le dijo, entrégalo todo o se dispara El borracho temblando le entregó al ladrón lo que acababa de encontrar Una esplita en hueso, unos pesos y un puñal Y el ladrón asombrado le preguntó, ¿y tú qué haces con todo esto? Mejor será que me cuentes toda la historia Y ojalá que la juma no afecte tu memoria A veces hablar resulta esencial, pero otras veces es mejor callar Porque a veces hablar resulta un error mortal Con la información que el borracho le dio a tres cuadras al norte El ladrón encontró los cuerpos de una mujer y el de un hombre nunca va Tirado sobre la acera en posición prenatal Y el ladrón con el pie sacudió a la mujer A ver si reaccionaba como nada pasó Se agachó y la buscó a ver si algo encontraba Y no halló nada El ladrón dirigió su atención hacia el cuerpo del hombre en el gaba Sobre él se agachó y lo reconoció por el diente de oro que llevaba Ay, pero si es el viejo Pedro Navaja Y empezó a burlarse de él mientras no arreglaba A veces hablar resulta esencial, pero otras veces es mejor callar Porque a veces hablar resulta un error mortal Como un rayo le entró la navaja buscando dentro de su cuerpo el alma El ladrón sintió la luna quemándole la entrañía Y vio el más grande milagro de toda su vida Murió viendo un sol salir de una boca reída Pedro Navaja tomó su papel de identidad Y se lo puso al ladrón en el bolsillo de atrás del pantalón Pa' confundir la investigación Y Pedro herido de bala Cogió su otro puñal y él siempre anda con dos Cuando sale a trabajar Y del barrio hasta la luna voló su carcaja La vida te da sorpresa Soy en cámara La, 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 la Y estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Y estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Y estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Y estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Resulta que José Pina Ni era Jeva, ni era Fina Era un tipo de impresa de mujer Miendo a quien iba a tumbar Y estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Y el hambriento ese que llegó al final Pedro le dio su navajazo Pa' que aprenda a respetar Y estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Sienten mi barrio, pana Sienten mi barrio, pana Y son de allí Estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Pa' tumbarme bien difícil Y ahora lo mames Ya siempre sobreviví Estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Y en esta vida lo mejor es callar Si abrir la boca Te convierte en un parrampampam Estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Se arrapó la bala Con los propios dientes Agarraba y me aguardiente Pedro Pedro novatos que creen Sienten mi barrio, papá Novatos 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 en la calle Pero el viejo sabe más Estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Ismael Rivera me lo dijo Pa' él no en la calle Ya dijo Tu rojo por algo Mira bien y no hable nada Estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Que, 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 que un calzón falso se lo levantan A cualquiera todavía más Si eres un hijo de la suena Estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá De Tarzán Estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Sienten mi barrio, panal Sienten mi barrio, Iciamá, camará Estos novatos que creen Sienten mi barrio, papá Sienten mi barrio, Pedro Navaja Lo contaba tempranito en madrugar Estos novatos que creen Sienten mi barrio Señoras y señores Una noticia de última hora Un examen de las huellas táctilográficas ha presentado la evidencia de que el cuerpo, el que se creía era el antitucial de Pedro Barrios, mejor conocido como Pedro Navarra, es en realidad el de otro, de nombre Alberto Aguacate, alias El Salao. Seguiremos informando, ahora mismo se ha llevado una tremenda pesquisa a través de toda la ciudad, buscando a Pedro Barrios, Pedro Navarra. Seguiremos informando.